Este miércoles, nos gusta la gente cercana. Yo me llamo Laura. ¿Tú cómo te llamas? No, sí. ¿Tú te quieres sentar conmigo y ir a hacer una ruta? Ay, bebé. Es que me muero de pena. La gente que se preocupa por la gente. Porque hay que meterla en una residencia si ella no quiere estar. ¡Eres una persona maravillosa! La madre que os parió. Este miércoles, Laura Sánchez, Terelu Campos y Manuel Lombo son... ¡Gente maravillosa!